Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami, trayéndole un temita que nos toca bien de cerca a nosotros los cubanos, bien caliente, que desde mi punto de vista es la falta de identidad. Yo me recuerdo cuando yo estaba en Cuba, a mí no hay quien me hiciera hablar de que yo era cubano, no, 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 yo quería ser italiano, brasilero, americano, francés, español, de cualquier parte del mundo, menos cubano. A mí nunca jamás se me ocurrió decir que yo era cubano, no sé por qué, pero yo quería ser de cualquier parte del mundo. Pero lo bueno de eso es que después que salimos, en mi caso yo vine para Miami, como el caso de muchos, que es del que yo hablo, de los que estamos aquí en Estados Unidos, enabolamos con una fuerza la cubanía, wow, que a mí me sorprende, ¿no? Y yo veo que 100% cubano, cubano hasta la muerte, que no es cubano, no sé qué cosa, ¿te lo encuentras? Yo no hubo un poco eso, pero no sé. Y yo me recuerdo que eso no era así. Pero no es eso el caso. El caso es que si nosotros hubiéramos enarbolado ese valor, esa fuerza en Cuba, de la cubanía, yo tampoco la hice, no, pero vamos a empezar por ahí. Y hubiéramos enarbolado eso, en Cuba no quedara a ti tener con cabeza a todos esos imbéciles que están allá acabando con la familia de nosotros y con el país de nosotros y todas esas cosas que no queremos allá, no estuvieron. Pero nada, nos fuimos echando. Pero la otra parte es después que nos hacemos ciudadanos norteamericanos. No es que cuando tú seas ciudadano norteamericano no haya que defender este país. Sí, claro, hay que defender este país. Este país es buenísimo. Nos ha dado 10 millones de oportunidades y nos seguirá dando por mucho tiempo. El problema es que con una fuerza y un ímpetu y una eso defienden este país. Y yo le digo, ven acá, ¿y ese valor dónde lo sacaron? Que no lo tenían antes. Antiguamente no lo tenían. Yo no recuerdo que lo tenían porque muchos lo conozco. No, no, yo soy ciudadano americano y yo juré cuando me hice ciudadano americano defender este país con la vida. Y yo, ok, está bien. Eso no está mal. Pero contra el tuyo, el verdadero tuyo, donde tú naciste, donde no hay que hacerte de nada, ya por naturaleza tú eres cubano. No lo defendiste en una gran mayoría de los casos. No todos, muchos sí, muchos lo defendieron a su manera y como lo entendieron. Pero la gran mayoría se fue echando y no defendió ni carajo. Y ahora aquí, después que sean ciudadanos norteamericanos, tienen una guapería y un valor. Y no, no, no. Se ha estado de portarilla importante que este país vuelva a tener éxito y que los latinos que venimos unidos a joder este país y no sé qué, no sé qué más. Oye, yo no os voy a hablar tanta mierda, discúlpenme la palabra, que a veces me molesta. Le digo, pero si nunca tuvieron esa guapería en Cuba. En Cuba éramos corderitos. Que íbamos a votar por Fidel. En la gran mayoría íbamos a las elecciones. Porque eso de que 90, 90 y pico, 90% iba a votar es verdad. Y que si piensan que nunca votaron por Fidel, no saben de las elecciones de Cuba. En Cuba votábamos por Fidel por carambola. Que no vengan a hacer mi historia a mí, que no saben nada de su país, ni saben de Estados Unidos. Yo no sé ni cará, pero me he dado cuenta que ellos saben menos. Pero ya les digo, la plaza de la Revolución siempre estaba llena. Y aquí tú no conoces a ninguno que fue. A ninguno. Nadie fue a la plaza de la Revolución. Nadie fue a la marcha del pueblo combatiente. Nadie fue severista. Nadie fue a la PNR. Y yo, contra, todas esas gente se quedaron en Cuba. Mentira, todos están aquí también. No somos culpables, somos víctimas de una situación. Pero nada. Me deshagué un poco, que era lo que quería deshagarme. Y hablar un poco de mi propia gente. Estamos locos todos, incluyéndome a mí, que no soy ejemplo de nada. Pero está bien, caballero, acabé, que ya estoy llegando a mi casa. Oye, si les gustó el tema, tú sabes, déjenme un like, comentario, un me gusta. ¿Ustedes saben cómo funciona? Al que no les guste, que haga lo mismo. No hay más nada. Gracias.